¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita en lo que es la modalidad de Ranked que pues bueno, esta fue mi última Ranked de la temporada 2, así de que pues bueno, la verdad espero que les guste y hay que recordar que todavía sigo ya sea bien en esa transición de pasarme de mando a mouse y teclado por lo tanto, pues bueno, yo sé que no es justificación de la manquez, pero de alguna manera, pues bueno, si les pido un poquito de paciencia yo sé que con el mando o con el teclado y el mouse cualquiera de las dos cosas soy manco, pero si de por sí era manco con el mando pues ahora soy aún más manco todavía con lo que es el mouse y el teclado, pero bueno, en fin señores, no me enrollo tanto, espero que disfruten lo que es la partidita espero me puedan apoyar con ese like todo recolino, que ya saben que se agradece un montonazo y me ayuda a llegar a más personitas y que el canal siga creciendo así de que, pues bueno, para qué tanto hacerles perder más el tiempo, vámonos directamente a la partiduca que pues bueno, la verdad estuvo muy muy buena así de que, pues bueno chicos, nos vemos en un nuevo gameplay o videíto, cuídense mucho, pasenla chido yo soy el Chavit, visiten su nalita derecha y nos vemos hasta la próxima let's go team vale chicos, pues bueno señores, vamos a ver qué tal va la partidilla vale ya saben que en este mapa no sé por qué sí, ya sabía perfecto vale, perfecto ay, no puede ser uy, qué buena bien pinche Trigger todo vale chicos venga, segunda rondita la primera rondita como que me saqué de pedo, no sé por qué a lo mejor por lo mismo de que ya tengo mucho que no juego venga tu madre perro vale vale ah, vale, no, estaba ya, estaba ya excelente muy bien, muy bien vale cracks pues bueno, parece que los copies o por lo menos me tocó un buen equipo de mi lado aunque la verdad no quisiera abrir la bocota porque luego ya saben que luego termino peor de lo que ya está entonces ok, 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 ok vale, 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 vale y no lo pude agarrar wey genial y no lo pude agarrar vale muy buena muy buena cracks venga chicos vale lo estamos haciendo muy bien lo estamos haciendo muy muy bien y la verdad creo que esta partida da para ganarla eh sinceramente creo que esta partida da para ganarla chicos en serio uy no puede ser wey no puedo creerlo wey sabía que venían por acá wey pero como es posible que ese wey estaba cegado wey no mames wey como es posible que ese wey estaba cegado y y aún así wey se fue hacia la zona wey o sea se fue hacia esa zona que dices na wey imposible bro o sea de verdad wey uy que buena crack uy que buena crack si 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 wey si 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 tu puedes tu puedes tu puedes venga push 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 no pues no GG wey venga GG vale venga cracks no se si se vayan a ir otra vez para acá pero sabes que ahora me voy a ir para este lado porque como ya les funcionó una vez como ya les funcionó una vez posiblemente vuelvan a venir wey vale 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 que les dije como ya les funcionó una vez vale 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 y se los dije como les había funcionado como les había funcionado el planteo no 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 por favor no no porque porque ahorita crack no pero porque ahorita me da tanto lag me inventes brother no bueno puede ser crack no me está dando un lag impresionante chicos no agua no no más que mala onda cracks la neta que mala onda bro muy buena creo que van a querer a revivir al pinche glitch we ya saltó la bardilla igual y sería oportunidad de poder ir a desplantar crea que no igual igual ahí debe de estar la lancer cubriendo la bomba we atrás atrás de la o no no venga que bueno y yo pensé que estaba atrás con fees yo pensé que estaba atrás de la caja esa we ve que si ahí atrás de esa mirada esa caja precisamente ve que siempre se ponen ahí we guau de verdad chicos que no sé por qué tengo tanto asqueroso lag de verdad chicos en serio de verdad que no sé por qué tengo tanto 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 puto lag vale deben de estar allá del otro lado no puede ser no entiendo por qué tengo tanto lag señores de verdad we muy buena muy buena venga 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 vamos por los demás ya y nada más queda uno crack uy we que levantaron a otro bro y levantaron al otro todavía we se están yendo a la otra bomba we ah que mamada we no we que pero es que por qué tengo tanto lag crack de verdad buena ma vean cómo me va con fees de verdad we es impresionante la plantaron de su lado we no 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 we si es que vas a perder un chingo de tiempo no hay bronca we al fin y al cabo gg bro esta aquí no a tu izquierda creo si aquí 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 uy que no está ah buena 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 vale chicos pues bueno señores la verdad es de que no entiendo por qué carajo tengo tanto lag en serio confieso o sea voy todo lagueado vean vean mi pantalla como voy todo pinche fucking laggeado we vale muy buena we voy todo laggeado cracks de verdad we no hombre we vale chicos pues bueno a ver si no me saca a ver si no me saca cracks la neta we ok 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 pero vean dónde estoy we que buena muy buena crack muy buena we con todo y lag perros con todo y lagge vale cracks con todo y pinche lagge señores eh con todo y lagge aún así vamos va ganando we no sé si también mis compis no pues ahí tenía dos we no más we está aquí atrás we jajajaja el amil no lo veía we what the fuck uy que buena uuuu que rico yiii no más we chicos pero vean que lagge es que es impresionante el maldito lagge que buena uuuu buenas señores y así nos despedimos con la buena ranking de la team porada deus excelente cracks excelente cracks de verdad chicos no sé por qué tenía tanto fucking lagge señores de verdad pero bueno en fin chicos espero que les haya gustado la parte duca espero que se le hayan pasado super chido la verdad me tocó un buen equipo hay que reconocerlo me tocó un buen equipo y pues bueno vamos ahora esperar la temporada tres señores que lo más seguro es que cuando estés viendo este videíto estemos en directito en mi canal de twitch ya saben link aquí abajo en la descripción así es de que pues bueno señores nos vemos cuídense mucho besita en su nalguita derecha yo soy el chavit y nos vemos hasta la próxima let's go team chau 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 chau